Hola, soy Néstor Abad, cinasta del equipo nacional y voy a ser el padrino de élite de Alex. Hola, soy Lunar Nas, soy atleta y voy a ser la madrina de élite de Hakima. Hola, soy Víctor Tolsa y esta Navidad voy a ser el padrino de élite de Ismael. Yo me llamo Hakima, tengo 13 años, vivo en Valencia, he nacido en Melilla. Me llamo Alex, tengo 15 años, vivo en Valencia. Yo soy Ismael, tengo 17 años, actualmente juego fútbol sala. Y lo que me gusta hacer en mi tiempo libre es sobre todo jugar fútbol y hacer calistenia. Me gusta bastante el deporte y más que todo me gusta el fútbol. Bueno Alex, ¿y tú por qué empezaste la calistenia? Pues empecé porque al principio de entrenar yo estaba como un poco regordete. Yo hace mucho tiempo, pues mi padre tuvo una enfermedad grave que a mí me afectó. Y entonces la gente a veces se metía con el físico y pues sobre, eso a veces pues no gusta, ¿sabes? Y pues decidí cambiar para ellos y para mí. El fútbol me ayudó mucho de salir de esa zona y pues yo cuando jugaba con mis amigos me despejaba y pues me hacía sentir mejor. Bueno, pues ya que estamos aquí y te gusta la calistenia, pues que mejor que probar un poco, darte unos trucos para hacer el front level. La bici estaría ya preparada en el área de transición o el box que he llamado nosotros, con las calas que son las zapatillas de ciclismo enganchadas en los pedales y el casco colocado aquí sobre el manillar. Mira, Hakima, pues ahora te voy a explicar el salto que hago yo, que es el salto de longitud. Hay ejercicios que son con las piernas dobladas para evitar que tenga mucho peso el cuerpo e ir subiendo con las piernas dobladas. Es como si hicieras abdominal, pero echando la cabeza hacia atrás. ¿Te animas a probar? Eso es, y casi te sale. Muy bien. Cogeríamos el casco, nos lo pondríamos y enseguida cogeríamos la bici, iríamos por la moqueta hasta la línea de montaje y allí nos subiríamos, nos apretaríamos rápidamente las calas y empezaríamos ya a pedalear. Bueno, Luna, ¿me podrías enseñar cómo se hace? Claro que sí, ahora hacemos un par de saltos y seguro que te queda súper claro. Bueno, Alex, hasta aquí hemos llegado. Espero que te hayas pasado bien y te haya gustado un poco lo que es la experiencia de la gimnasia, que se parece un poco a la calistenia. Y bueno, te deseo todo lo mejor para tu vida, que consigas todo lo que te propones. Bueno, Jaquema, estoy encantada de haberte conocido y espero que todo esto que te he contado te pueda incitar a practicar el atletismo alguna vez. Bueno, Ismael, ha sido un placer poder hablar contigo y transmitirte lo que son para mí los valores en el deporte y contarte un poco mi experiencia en el triatlón y un poco de las transiciones.